Hola a todos, ¿cómo han estado? Yo soy Amelia y aquí venimos con un nuevo gameplay, que esto sería en verdad un remake, porque pues ya había grabado un gameplay de esto, pero pues lo estoy volviendo a grabar porque toqué traducir el juego, entonces sí, tenemos un juego traducido, otro juego más traducido, así que vamos a comenzar de una vez por todas. Ok, ¿qué tenemos aquí? La mayoría de la gente tiene el trabajo de sus sueños, algunas personas quieren ser policías, otras quieren ser astronautas o bomberos, y ese tipo de cosas, deberías saberlo, yo era una de esas personas, me pasa, pero mírame ahora, trabajando en un call center hasta tarde, vale. No está tan mal tampoco, digo, tienes un trabajo, ¿no? Amelia, claro que no es el trabajo de tus sueños. Mi nombre es Amelia y mis pronombres son, oh, es cierto, antes de comenzar con eso quería mostrarles algo, si ustedes ponen diferentes nombres, tienen diferentes cositas que aparecen luego, miren, si ponen friend, dice, oh, cierto, yo soy friend, ¿quién es friend? Friend es otro personaje del mismo autor de esta novela visual, vale, tiene otra novela visual que se llama Citroen y da friend, y el protagonista, Yandere de allí se llama friend, entonces como que un poco de referencias, vale, porque ese nombre me suena familiar, ok, vale, vamos a volver, estas son, me hace recordar como la de your boyfriend, cuando le ponías a Peter diferentes nombres, pues parecido, vale, vamos a ver, ¿cuál es mi nombre? ¿cuál es tu nombre? Otro era el de ponerle Rook, oh, mi nombre es Rook, espera un segundo, eso no se siente como que bien, no se siente exacto, ok, vamos a volver y vamos a poner otro nombre, vamos a poner el nombre de Lilith, trabajando, ok, no, lo puse mal, pocha, ok, ¿cuál es mi nombre? Es Lilith, mi nombre es Lilith, soy una persona bastante impresionante, soy un desarrollador de juegos, deberías de ver mi juego, Rook, es una locura, es cierto, tiene hasta tres días ahora, tiene tres días ya, de todos modos, ok, esto es lo que sale, Lilith es como ya acaba de mencionar acá, es otra desarrolladora de juegos, de novelas visuales, vale, se encarga de todo, también del arte, el codificación, la historia, todo. Vale, vamos a volver y vamos a poner otro nombre, si pones Lilith o Lilith te sale lo mismo, vale, ahora bien, tenemos para poner Leo, si no me equivoco, lo siento, yo lo tengo anotado en un papelito, porque si no me olvido, tengo mala memoria, ok, es Lionel, vale, vale, mi nombre es Lionel, hago videos en YouTube, y tengo un canal genial llamado Pistol, Lion, algo así, deberías de ver mis videos, tal vez suscribirte o algo así, y Echaboy aquí, Echaboy es el nombre del autor de este juego, gracias por jugar mi juego de nuevo, Lionel, y felicidades de nuevo por los 3K. Ah, ¿pa' cuándo, pa' cuándo nosotros llegaremos siquiera a los 100 suscriptores? Creo que estamos en 90 y tantos, ojalá aumentarlo, pero bueno, vamos a volver, vamos a volver y vamos a poner otro nombre, ¿qué nombre más tenemos? Tenemos el nombre de Spoiled to Beat, pero ese ya lo había intentado más antes y no sale, porque pues lo apunté mal el nombre, ajá, pero en general también es otro que hace también playing games, pero son los angloparlantes, vale, o sea, en inglés, los playing games están en inglés. Ok, vamos a poner el último que es Manly, lo escribo mal siempre, porque Manly trabaja, ok, Echaboy aquí, muchas gracias por jugar mi juego, me encantan tus videos, de todos modos, ok, vale, vale, ok, ok, ese es el último, el último, el último que mandó, vamos a regresar, y vamos a poner con mi nombre que, pues es Amelia, vamos a continuar con eso, ok, Amelia, trabaja en esta tarde, no, esto, ok, se está regresando, Amelia. Mi nombre es Amelia, mis pronombres son, she, her, hers, la señora en la otra línea se impacienta aún más cuando continúa explicando que no podemos encontrar su paquete, vale, vamos a continuar, ya les mostré lo que pasaba cuando ponían diferentes nombres. Señora, estoy tratando de decirle que no podemos, ¿qué significa que no pueden reenviar mi paquete? Por favor, no me grite, esto es ridículo, mañana, bueno, voy a llamar a la empresa mañana por la mañana. Ah, suspiro, sí, acabo de decir suspiro en voz alta. Termino el registro de llamadas, vale, vamos a terminar llamada. Supongo que es hora de hacer algunas sesiones de entrenamiento mientras espero otra llamada telefónica. Bienvenido al train 2, lesión 1, vale. Ay, Dios, lo presioné, vale. Prácticamente dice que, a ver, vamos a ver, vamos a ver, ajá. ¿Qué dice, qué dice? Ok, crisis, llamas de emergencia, cuando ven que algún, la otra, ok, la persona de la otra línea está, pues, inestable, lo que deberían de hacer es permanecer en calma y llamar a un supervisor, gracias por su participación. Ok, no llegué a leerlo del todo, pero bueno, eso es más o menos lo que dice, ¿vale? Ok, tú puedes cerrar esta ventana. Ok, o sea, cuando tú notas que está en una situación de emergencia en la otra, en la línea, o sea, en la otra persona en la que te está llamando, pues, ajá, tú tienes que llamar a un supervisor y esas cosas. Ahora bien, bueno, eso es todo. Miro a mi alrededor para darme cuenta de que todos se fueron de casa. Por supuesto, solo tuve que pedir un poco de tiempo extra. Dios, suspiro, ah, dejo mi silencio y pongo mi mejor post de servicio al cliente. Gracias por llamar a Pet Huddles, ¿le puedo ayudar en algo? Ah, hola, la respiración fue más pesada. Ok, repetirse o colgar. Pues, vamos a repetirnos. Ok, aquí estoy, voy a guardarlo. Ok, no necesito guardarlo, vale, vale. Vamos a repetirnos, vamos a hacer buena onda. Hola, gracias por llamar a Pat. Hola, hola. Hola, señor, ¿con qué puedo ayudarle? Por favor, tienes que ayudarme. Ok, ok, eso te estoy diciendo, pero vale. Este tipo está empezando a asustarme un poco. Está bien, señor, ¿cómo puedo? Ah, ni paquete, se suponía que estaría aquí ayer y, oh, Dios, no, no está aquí. Este tipo se está poniendo un poco frenético. Empiezo a jugar necesariamente con el cordón alrededor de mi cuello. Señor, lo ayudaré lo mejor que pueda. ¿Tiene un número de seguimiento o una cuenta para que pueda, pues, buscarlo? Ah, tal vez, sí, sí, creo que sí. Ah, un segundo. Ah, sí lo tengo. El número de seguimiento es 27093out51d. Muy bien, y solo para confirmar, es 27093out53d, ¿verdad? Bien, sí, 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 eso, eso es. Ok, vamos a poner. Es 27093out51d. ¿Cómo lo sé? Adivine. Vale, presiono la tecla de entrada esperando a que se cargue la computadora. Ok, no. Se han encontrado dos paquetes. No veo su paquete en nuestro sistema. Tal vez tiene un... No, 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 por favor, es que no entiende, necesito este paquete. Es urgente, por favor. Yo no sé qué voy a hacer si no consigo este paquete. O sea, todo es inútil, ¿de qué sirve vivir si es que lo único que anhelo ni siquiera está aquí? Ok, escucho el más leve suspiro del otro lado, ok, desde el otro extremo del teléfono. Vale. Ok, si se pregunta por qué estoy cambiándola, pues para que tenga un poco más de sentido. Cualquiera que fuera ese paquete, pues pareciera ser realmente importante. Señor, comprenda que lo ayudaré lo mejor que pueda. El llorico se detiene momentáneamente. Entiendo que lo que sea que estuviera esperando era muy importante para usted. Elijo mis palabras, mis siguientes palabras, con mucho cuidado. Ok, lo lamento, debería irme. Gracias a usted, de todos modos. Ok, consolarlo, solo su trabajo. Entonces, vamos a consolarlo, ¿vale? Algo acerca de este hombre me hace querer consolarlo y decirle que todo va a estar bien. Mira, sé cómo se siente deprimido y triste, pero te prometo que haré todo lo que pueda para llegar a ese paquete. De acuerdo, solo respira profundamente y así. Toma una respiración profunda y espero que la otra línea haga lo mismo. Ok, terminé. Vamos a volver, caramba. Ajá, y déjalo salir. Expuso el aire de mis pulmones y me siento satisfecho una vez escucho la rafaja de aire escapar de los labios del hombre. Yo lo siento, lamento haberte puesto en esta posición. Sé que no me conoces en absoluto y probablemente ni siquiera te importe. No tengo familia y ni amigos. Me escapé de casa hace un tiempo. Soy débil, ni siquiera puedo levantar un lápiz. Probablemente voy a morir pronto y nadie se va a dar cuenta y mucho menos le va a importar. Dios, eso es muy triste. Yo solo puedo decir que es demasiado triste. Sé que dijiste que deberías de irte, pero me gustaría recordarte que a la gente sí le importas. Y es posible que no conozca el alcance total de tu situación, pero todos tienen a alguien a quien le importe. Puede parecer muy fácil, más fácil alejar a todos, pero al final en realidad lo único que se está lastimando... Ok, dice, puede parecer que lo más fácil es simplemente alejar a todos, pero al final en realidad solo te estás lastimando a ti mismo y a tus seres queridos. Como te dije, no conozco tu situación, ni siquiera sé tu nombre. Puede que esto no sea profesional, pero puedes considerarme a alguien a quien le importas, de un humano a otro humano. O sea, te lo he dicho, ¿no? De una persona a otra persona, ¿no? Vale, hay que ser empático. Siempre hay que ser empático, nunca lo olvides. No hay respuesta de otra línea. La línea de telefónica está... Decidió pegarme a la capacitación que realicé y marco la llamada como un problema de emergencia. La policía debería llegar allí pronto para hacer un chequeo de bienestar. Me parece interesante que hagan eso allá porque acá a nadie le importa una miércoles eso, ¿sabes? Es como que estás muerto, solo se dan cuenta pues cuando tu cuerpo empieza a apestar a los tres días. Ok. Busco en el bolsillo de mi abrigo en busca de las llaves de mi auto. Vamos, ¿dónde diablos? Ajá. Saco triunfalmente el frío metal de mi bolsillo y me dirijo si mi auto. Vaya, hace frío. La Navidad está a unos días de distancia. Pienso en mi lista de compras navideñas y en todas las personas a las que necesito hacer un regalo. Me pregunto si ese hombre estará celebrando la Navidad. Bueno, va a celebrar la Navidad. Espero que esté bien. No, que... Bueno, si es que está bien. Espero que esté bien. Puede ser extraño, poco profesional de mi parte, preocuparme tanto por una persona al azar que acabo de conocer. Pero no sé, su historia realmente me tocó. Espero que la policía lo encuentre vivo y bien. Ningún humano debería sentir que su vida no vale la pena. Ah, ¿eh? Una suave y fría ráfaga de viento me azota la cara. Sonaba casi como un suspiro. Me envuelvo a la chaqueta y sigo mi camino hasta que siento un suave tirón de mi manga. Giro la cabeza y veo a alguien. ¡Ey! Hola, Roca. Ok, puedo ayudarle y volver al coche. Ajá. Pues vamos a volver. Creo que vamos a hacer lo que cualquier persona en esta situación haría al ver a un sujeto así. No es por ser prejuiciosa, pero pues uno siempre tiene que ir con cuidado. Así que probablemente es lo que yo haría de ver a esto. Volver al coche. Agarro mi bolso contra mi pecho. Lo siento, realmente debería de irme. Pobrecito, me estaba sonriendo, ¿no? Vamos a ver nuevamente su sonrisita, ¿ves? Está intentando dar su mejor sonrisa. Pero cambia, ajá. Digo, antes de correr hacia mi auto. ¡Eh! No, espera, 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 espera. Escucho los pasos del hombre siguiendo muy rápidamente y caigo en el asiento del conductor. Espera un minuto, solo quiero... Interrumpo al hombre cerrando de un portazo la puerta de mi auto y echándole llave. ¡Ay, Diosita! Esto peores, vale. Su palma aterriza en el cristal de mi ventana y dejo escapar un pequeño chiñito. Su voz amortiguada por la ventina resona por el vidrio. ¡Por favor, solo un momento! No pierdo mi tiempo en arrancar el auto y partir. Mira al hombre en mi espejo retrovisor desvanecerse en la distancia. Dios, espero no volver a encontrarlo. Final 2 de 3, mierda. Vale. Sí. Es que eso es lo que normalmente cualquier persona haría en ese momento, ¿saben? Pero bueno. Vamos a ver. Tenemos acá las dos opciones. Vamos a hacer lo contrario. Vamos a decirle, ¿puedo ayudarle? Ok, me detengo congelada. Sé que se supone que no debo hablar con extraños, pero lo primero que se le dio en mi boca fue, ¿cómo puedo ayudarle? Camino un poco más cerca, lo que hace que retroceda un poco. La luz ilumina su rostro pálido, su cabello largo, negro y desordenado, decorado a la izquierda de su rostro. Se ve enfermo, como si no se hubiera duchado mucho tiempo. El olor a presumible muerte golpea en mi nariz y hago lo mejor que puedo para no acurrucarme con disgusto. Pongo mi mejor sonrisa de servicio al cliente cuando me enfrento al hombre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Ay, Dios, me ha visto cabecita. El hombre se asiente torpemente. ¿Lo estoy haciendo bien? Eso es genial. Bueno, eso es más que estoy haciendo bien, es estoy bien. Eso es genial, ajá. Así que, gracias. ¿Gracias? ¿Qué quiere decir con gracias? De nada. No estoy seguro de lo que hice. Fuiste tan, tan amable por teléfono. Hiciste lo mejor que pudiste si me dejaste saber algo de información sobre mi desaparecido, bueno, paquete. ¿Ah? Ah, sí, sí, solo estaba haciendo mi trabajo. Deberías, realmente solo estaba haciendo eso. Espera, espera. Me doy la vuelta y miro al hombre. ¿Puedo al menos tener una forma de contactarte de nuevo? Oh, ok. Acá tenemos para poner... Lo siento, no doy mi información extraña. Ah, seguro. Vamos a ir por la ruta bonita. Oh, buena. No, vamos por la ruta que creo que todos haríamos. ¿O no? Ok, vamos por la ruta de que, lo siento, no le doy información a mis estrellas. Sostengo mi bolso y me muero de lado. Lo siento, no doy información a extraños, jaja. Qué miedo. Sus ojos rojos con la sangre parecen escanear mis rasgos faciales como si estuviera tratando de memorizar cada grita de mi rostro. Ah, oh, sí, sí, totalmente comprensible, jaja. Después de todo, nunca se sabe lo que es capaz una persona. Sí, sonríe como si no hubiera dicho algo un poco inquietante. Supongo que tendrá que volver en otro momento, tal vez durante el día, para que no estés tan perturbado. Esa es la palabra. Sonríe y retrocede en la oscuridad antes de caminar en otra dirección. Se da la vuelta y me saludo con la mano antes de aparecer junto en la noche. Vale. Una vez que se fue por completo, dejé escapar el aliento que no sabía que estaba conteniendo. Bicho raro. Ah, vale. Ok. ¿Qué hacemos ahora? Oh. Oh, ok. El tipo no siguió en el auto, vale. Final dos, dentro. Ok, ok, ok. El tipo no siguió dentro. Vale, vamos a ver otra aquí. Acá, en el principio no ven que tuviéramos la opción o bien de colgar o repetirnos. Vamos a ver qué hacemos si es que colgamos. Miro hacia abajo y la ola, mierda. Han pasado casi 40 minutos desde que termine mi turno. Hablé acerca de las horas extraordinarias graves. Miro alrededor muy rápido para asegurarme de que realmente soy el último en entrar al edificio, aparte de los guardias de recepción. Por favor, ayuda, pobre Rock. A Rock le estaba, nos está pidiendo ayuda y pues decimos que no. Antes de que el hombre termine su oración, desconecto la llamada y le informo como llamada desconecta. Esto sí es ser muy, muy malo, ¿sabes? Ajá. Salto hacia las puertas y con rápido saludo a los guardias de seguridad me dirijo a mi coche. Vale. Nuevamente pasa. Nuevamente el tirón. Subo a mi auto. Agradable y visible. Ajá. Acá ya no vemos a nadie. Simplemente cuando entramos ahí recién estaba. Vale. Nuevamente con el final 3. Vale. Vale, entonces vamos a por un final más bonito en donde le decimos más que el de que no le damos información a extraños, le decimos que seguro. Un número para mí misma, antes de entrar, dirigirme a mi coche una vez más. El rostro del hombre sonríe, la mirada de cachorro que tiene contrasta con sus rasgos intimidantes. Ah, en realidad, oh, sería tan genial. Gracias, gracias, Joe. Fuiste muy, muy amable. Yo quería... Tropeza con sus palabras un poco tratando de encontrar qué decir. Es extraño. Eh, extrañable ver la forma en que se emociona por algo tan pequeño como mi número de teléfono. Sonríe un poco y meto la mano en mi bolsillo de trabajo para tomar un bolígrafo. Hago un gesto de su mano que felizmente me extiende. Escribo mi número en la palma de su mano y hago clic en la parte inferior de mi bolígrafo. Aquí. Le sonrío mientras devuelvo mi pluma a la bolsa. Lo miro un minuto antes de volver a mirarme. Oh, gracias, 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 gracias. Ha sido un movimiento para abrazarme, pero se detiene a mitad de camino. Ah, nosotros. Probablemente estamos... Todavía no estamos allí, eh. Está bien. Acabas de conocerme después de todo, jaja. Lo siento. Me emocioné un poco. Está bien. Es un poco lindo la forma en que te emocionas, pero realmente debería irme. Está oscureciendo. Te veo luego. Le acabo de dar mi número de teléfono a esta persona que ni siquiera sé su nombre. Eh, Rook. Mi nombre es Rook. Sí, sí, ese soy yo. Me sonríe ampliamente. Te veo luego, Rook. Sí, nos vemos, Amelia. Con eso abro la puerta de mi auto y subo adentro arrancando el motor. Saludo al hombre por la ventana y a cambio me devuelve el saludo. Ese fue un escenario interesante. Espero que me envíe un mensaje de texto pronto. Parece interesante. Ok, no había nada, ¿vale? No había nada en esa parte. Eh, final 3 de 3, sí. Vale, estos son todos los finales, creo. Y con respecto a palabras, vamos a ver si es que consolarlo o salvas tu trabajo no eres un saludo. Ok, vamos a ver qué un poco de información tenemos. Es que damos otras respuestas, ¿ok? En esta parte de, en vez de consolarlo o salvas tu trabajo, vamos a ver qué es salida, consolas tu trabajo. Me, me, ok, me callo por un momento y suspiro. Podría haber estado en casa ahora en lugar de escuchar la triste historia de este hombre. Ok, eso es no tener un poco de empatía, ¿sabes? Me inmuto a mí misma, señor. Me disculpo por las molestias, pero nuevamente no puedo encontrar en nuestro sistema. Pido disculpas por los problemas, señor. Si no hay nada más que pueda hacer por usted, finalizaré la llamada ahora. No hay respuesta de otra línea, la línea telefónica está desconectada. Decidí apagarme la capacitación y marque nuevamente emergencia. Ok, nuevamente llamamos. Ok, salimos. Buscamos, nos dirigimos al cual, ok. ¿Cuál es el final que obtenemos aquí? Ok, creo que vamos a obtener el mismo que es el 2. Sí, 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 es el nuevo final. Es el final 3, ¿no? Inside, no, ¿uno? O sí, el 1, que es Inside, ¿vale? Vale. No mencioné casi ningún dato cerca de Rook, pero vale. Algunos datos que tenemos de Rook, que yo sé de Rook, es que ha mencionado el autor, así muy a lo random, muy a lo... En una publicación muy así. Comentó que Rook tiene una voz profunda. ¿Qué más? Que tiene la fuerza y la energía de un papel de toalla, literal eso dijo. Y que sus padres eran granjeros. Y de ahí que, pues, tendía a tener esas de comprar un poco por convulsión o algo así. Es como, compras como para sentirte bien. Vale. Esos son pequeños datos que ha dado. De ahí no ha mencionado el juego para nada. El autor, que es el mismo autor que Citroën y That Friend, pues se ha tomado un descanso, ¿vale? Para, pues, poder sanar su salud mental, para tener salud mental. Porque han habido algunos problemas, ¿vale? A ver, para aclararles qué son estos problemas. Son que, verán, hay una autora, como mencionaron al principio, la autora de Restart Here, que se llama Lilith. Verán, en su comunidad, en Discord, hubo ciertos problemas. Ok, primero veamos cuál es la relación entre It's Javoy, que es el autor de este juego, con Lilith. Ok, son friends, son panitas, pero también como que coqueteaban, ¿vale? Y había alto chipeo. No estaban saliendo, pero pues había alto chipeo, alto coqueteo. Ahora bien, pues lo que pasa es que normalmente entre los autores de novelas visuales se hacen referencias entre ellos. Tienen una buena relación y se referencian, ¿vale? Entonces, lo que pasó fue que una persona en el Discord de Restart Here se puso a acusar a Lilith de que se relacionaba con estos otros creadores de novelas visuales, ¿por qué? Para ganar fama. Y tuvo unas que otras acusaciones. A todo esto, pues obviamente, las personitas de las que estaba diciendo que se estaba aprovechando supuestamente Lilith salieron a defenderla y ella misma también sacó o respondió con un documento en donde aclaraba las cosas y también los otros creadores daban ahí su punto de vista. Uno de ellos decían que era una mierda, que pues alguien se estuviera quejando de algo que ni siquiera ellos mismos sentían como ningún, que no tenían, o sea, cuando ellos mismos no tenían ningún problema y que, ajá, que por qué siempre, o sea, por qué ir y hablar tan mal de ella. O sea, de Lilith. Y bueno, me parece que hay nuevamente problemas en la comunidad. No estoy muy segura de qué va porque, pues, el autor, It's Shaboy, no es el único que se está aislando de las redes sociales sino que en el último comunicado, Lilith también dijo que, pues, iba a tomar un descanso y que, pues, probablemente en un tiempo y recién iba a lanzar la actualización de su juego. Su juego se llama Restart Here y ya tiene tres días. La verdad que está muy bueno. Si pueden darle una oportunidad sería genial. Bueno, de todas maneras, yo voy a seguir esperando, pues, que haya una actualización del juego o siquiera de esta novela visual, ¿no? Que nos den un poco más de información. Pero, pues, a su debido tiempo. Creo que está bien tomarse un descanso porque puede ser muy estresante estar siempre al tanto de comentarios así negativos y también crear contenido es complicado. Así que sí. Así que si es que ustedes mismos pueden dar su apoyo y todas esas cosas, sería genial. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Bye, bye.